Así se concluye del análisis primario de los presupuestos que realizó la Contraloría General de la República, donde el tema de los gastos son el 36.5% parte del gobierno central y el 63.4% del sector descentralizado. En medio de la situación crítica de las finanzas públicas, dos rubros como son transferencias y remuneraciones significan el 50.3% del total, exactamente más de 6.673.000.000 de colones y 6.229.000.000 respectivamente. Al respecto, la Contraloría señala la improntitud de impulsar la reforma al sistema tributario en dos vías, gasto e ingreso. En la aprobación realizada por la Contraloría este año se tienen tres situaciones preocupantes. Una es la del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que fue intervenido el 22 de diciembre. Aquí, digamos, se improbó el presupuesto porque no se contaba con los ingresos suficientes. Y tenemos un segundo caso, que es el Consejo Nacional de Concesiones. Aquí, principalmente, tiene que ver con que la transferencia del gobierno central no es suficiente para su operación, generando que pueda operar hasta el mes de abril. Y un tercer caso, que es el sistema de emergencias 911, que también ve sus recursos disminuidos, producto del menor ingreso por concepto de llamadas por teléfono fijo. Dentro del análisis del órgano Contralor, tres instituciones corren riesgo de sufrir una especie de quiebre técnico al no tener dinero. Uno de los casos es el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Bueno, el proyecto 20580 contiene un acápice muy importante, que es el tema de la regla fiscal. Esto nosotros visualizamos que va a tener un impacto positivo en el control del gasto. Del total del presupuesto del gobierno central, cuatro billones y medio serán utilizados para gasto social, entiéndase becas, bonos de vivienda y otras facilidades tendientes a combatir la pobreza.